... que acabo, yo por ejemplo no sé, ah bueno, ¿quién quiere faltar? en el centro de la leña de Cora 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 es el problema si ustedes entienden bien lo que es el problema después puede llegar a una sesión como la leña de Cora y las últimas sesiones como la leña de Cora 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 en elрастía la crema más ¿algué? ¿Quién es ese número? ¡el número! ¿que sea la suspensión y de бр Cayca es la suspensión y entonces bueno y para el mejor personal de amigas si el arco de la protección para que se pueda ir a la piel y para que se pueda ir a la piel y lo utilicemos en un asiento vamos a tomar condensador o una especie de refrigerador para que se vuelva líquido si lo podemos liberarlo para evitar que se liberen de ambas que ha visto el producto es un compost pequeñito y le campan todo lo que hace hola han hecho de neumáticos lo que pasa que se trata es que al llamarlo también para que se pueda para que se pueda y así evitar la contaminación que trae la química para que se pueda y así para que se pueda y así estamos reduciendo la contaminación general para que se pueda y así para que se pueda y así para que se pueda estamos investigando lo que pasó por culpa de las empresas que los humos que tiraban ahí no se podía ni respirar y así en conjunto con el vinagre genera una espuma y un gas que lo que hace es apagar el fuego genera una espuma que ayuda a apagar bien el fuego por ejemplo el agua se usa un pecho vuelve a la noche pero el problema es cierto que no se logra 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 pero por ejemplo el agua no se logra no se logra no se logra y que cada uno traje la normalidad ¿Cuál es la diferencia? Ah, cuando lo hicieron en clase en su caso y en base a esto ¿Como prefieres porque aquí hay una botella y no parezco allá y acá ¿Cómo fueron las etapas del proyecto?